¡Paparazzi por aquí, paparazzi por allá! ¿Qué pasó? Andrea, lo dejé, saliendo a la puerta. ¿Qué pasa? ¡No, qué haces, qué haces! ¡No, pare! ¿Qué pasa? ¿Qué haces? ¿Qué te pasa? ¿Por qué? ¿Cómo va a insultar acá? Somos un canal con buena onda, un equipo con buena onda. Ya sé que tiene buena onda, flor de buena onda, ¿sabes? Piedra sobre el pecado, mirá. ¡Uy, Dios! ¿Qué haces? ¡Para en punta! Pero, ¿qué te pasa? Vení para acá. A ver, hace un poquito más la paloma. Escúchenla. ¡Ojo! Esto se lo quiero decir a los chicos. Por ahí tienen que dar una lección de zoología. Hací la paloma, hazla, dale. Vení, vení. Párate un poquito. Venga, eso es un pavo real. No, ¿sabes? Yo te voy a explicar. ¿Sabes qué pasa? Un día mi vieja cayó en un gallinero y había un pavo real. ¡Uy, no me digas! Un desastre, los ojos hacia afuera. ¡Uy, así le quedaron los ojos! ¡Pero usted quién es! ¿Cómo? ¿Usted quién es? Vamos al guión otra vez. ¿Usted quién es? ¿Cómo no sabe quién soy? No, qué sé yo quién soy. ¿En serio? ¿Estás laburando Canal 9, vos? Sí, estoy laburando. ¿Vos firmaste el contrato? Soy la imagen del canal hace un montón de años, viejo. ¡Uy, la paloma del canal! ¿No te acordás que yo iba volando y el pibe se me tiraba los brazos? ¿Qué? ¡Claro! No sabés cómo creció el pibe, está presionado. Está jugando a San Lorenzo. ¡Ay, mira! Sí, sí, sí. Pobrecito. ¿Está bien? Venga, me improvisé. Allá improvisaste, acá también. Paremos un poco la mano. Pero qué verdad. Che, ¿qué pasó con la paloma? ¿Por qué lucharon? Me quiero hacer la pregunta porque yo era admirador de la paloma, de chiquito. Algún buchón me mandó en casa. Sí, claro. Y ahora hace algo no labura. Sí, no, estoy con trabajo, por suerte. Porque yo tengo mucho contacto, ¿viste? Porque estoy en Plaza Mayo, en Congreso, ando en los balcones, presidente, en Economía. Y me hice muy amigo de Yabran. ¿De Yabran? Sí, sí, ahora, claro, y laburo como paloma mensajera. ¿Ah, laburo como paloma mensajera? Claro, ah, casualmente, mira, te traigo un telegrama y agárralo. Ah, vete, vete telegrama. Es de despidos, el primer programa este. No, no, pero es un programa de despidos del programa anterior que hacía vos acá, ¿te acordás? Ah, el que hacía con... Sí, sí, sí. Bueno, por fin me entero porque me rajaron, bueno. Claro, claro. Está un poco viejo este telegrama. Te asombrá porque está viejo. Este que llegó acá, ¿sabes qué dice? ¿Qué dice acá? Atacamos esta noche, firmado Martín Miguel de Huéme. Mirá si viene mal la mano. Pero es muy viejo esto. Y bueno, ¿qué va a ser? Mirá, disgusto, disgusto lo que estuve, vos seguimos volando con una paloma amiga mía, ¿ves? Sí. Y pues íbamos por el centro y justo abajo y hubo una pareja de gallegos. Abajo, usted iba volando. Nosotros íbamos volando con mi amiga y justo abajo iba una pareja de gallegos. Hoy día amiga, ¿viste? Pobrecito, le había empujado la panza, ¿viste? ¿Y se fue? Sí, comió unos pollos más horíricos. Y entonces, vos sabés que, bueno, hizo eso. Sí. Y justo le cae en el ojo al gallego. ¡Uy, pobrecito! Pobrecito, la mujer desesperada, desesperada, le dice, Manolo, te traigo papel higiénico. Y dice, ¿para qué? Si ya no la alcanzás, ¿viste? Claro, está bien. Bueno, ¿la dejo? Bueno, bueno, bueno. ¿Quieren que haga la paloma? Déjese joder. La paloma, a ver. Anda, toma, toma, toma. Mira que estoy yo con bidrón de yo. No, yo conmigo.